¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas, qué gusta tenerte por acá. El día de hoy vamos a hacer unas enchiladas suizas que están buenísimas, son ideales para la comida o la cena, son bien fáciles de hacer y te van a encantar. Así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son una pechuga de pollo, tortillas de maíz, una taza de queso para derretir de la variedad que más te guste y éste tiene que estar rallado, dos dientes de ajo, una hojita de laurel, un chile jalapeño, media cebolla, media taza de crema, medio kilo de tomatillo o tomate verde, cilantro, aceite vegetal y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer será cortar un diente de ajo, este en trozos medianos y un cuarto de cebolla en cuadros medianos también. Y lo reservamos. Ahora vamos a poner a cocer el pollo, en esta ocasión lo voy a hacer en olla de presión, así que vaciamos la pechuga de pollo, agregamos un cuarto de cebolla, la hojita de laurel, el diente de ajo y agua. La suficiente hasta cubrir el pollo. Agregamos al gusto, yo le voy a agregar una cucharadita y lo llevamos a la olla de presión. Lo ponemos en olla de presión y lo vamos a seleccionar a pollo, que serían 10 minutos a temperatura alta. Y si lo queremos cocer en la estufa, lo vamos a poner a hervir por 25 minutos a fuego medio. Ahora vamos a cocer todos los ingredientes para la salsa. Para esto ya tengo aquí una vasija con agua hirviendo, a la cual le vamos a vaciar el chile jalapeño. 3 minutos después vamos a agregar los tomatillos, que ya están previamente lavados, y los dejamos a fuego medio. Y 6 minutos después, mira, ya nuestros tomatillos ya están listos, ya cambiaron de color, así que los apagamos y los vamos a dejar enfriar un poco. Ahora encendemos la estufa a fuego medio, vaciamos una cucharada de aceite vegetal, y ya que el aceite está bien caliente, vaciamos la cebolla y la vamos a sofreír. Y ya que la cebolla empieza a cambiar de color, que se ve de esta forma, agregamos el ajo y seguimos sofreando. Un minuto después, nuestra cebolla y ajo ya están listos para agregarlos a la salsa, así que apagamos el fuego y lo reservamos. Ahora, al vaso de la licuadora vamos a vaciar el tomate, el chile, y la cebollita que doramos junto con el ajo. Al dorar así la cebollita y el ajo le dan un gran sabor a nuestra salsita. El cilantro y la crema. Agregamos al gusto, yo le voy a agregar un poco menos de una cucharadita, y lo llevamos a licuar. Ya que nuestro pollito está listo, vamos a sacarlo. Y el caldo lo vamos a guardar para otra receta. Y ya nuestro pollo lo vamos a desmanuzar. Como está bien caliente, nos vamos a ayudar de un tenedor. Para esta receta también podemos utilizar pollito que nos haya quedado de pollo asado, rostizado. Y ya que lo tenemos desmenuzado, le vamos a agregar un poco de sal y pimienta al gusto. Y lo mezclamos. Y lo reservamos. Ahora encendemos la estufa a fuego medio. Y vamos a vaciar un poco de aceite, esto para dorar nuestras tortillas. Y ya que el aceite está caliente, vamos a dejar caer una tortilla con cuidado para que no quemarnos. Y aquí la vamos a voltear bien rapidito, ya que queremos que nuestra tortilla se caliente y se dore bien poquito. No la queremos tostadita. La sacamos y la voy a colocar acá en un plato con papel absorbente. Y así vamos a continuar hasta terminar de dorar todas nuestras tortillas. Ahora a un refractario le vamos a vaciar un poco de la salsa. Y este lo vamos a reservar. Y vamos a formar nuestras enchiladas. Así que tomamos una tortilla, le colocamos pollo, la cantidad es al gusto. Y las vamos a enrollar. Y las vamos a ir colocando en nuestro refractario con la unión hacia abajo para que no se nos vaya a desarmar nuestra enchilada. Y así vamos a continuar hasta terminar de armar todas nuestras enchiladas. Con esta receta nos salen dos enchiladas. Ahora le vamos a agregar más salsita, las vamos a bañar. Le agregamos el quesito rallado. Y las vamos a meter al horno, este previamente caliente, a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Centígrados, hasta que el queso esté derretido. Desde 24 horas. ¡Gracias! Pues ya están listas nuestras enchiladas suizas, así que vamos a probarlas. Y yo ya me serví una por acá, así que vamos a probarlas. Están tan ricas, el sabor de la salsa está delicioso, súper cremosita. Tiene un ligero sabor a chile jalapeño, bien ligerito. Si les queremos más picocita, solo le agregamos más chile jalapeño o incluso serrano. Pero así quedan perfectas. El sabor del pollo está increíble. En sí están deliciosas, te van a encantar. Así que te invito a que labores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima receta. Bye.